Mi nombre es Pedro Sánchez, nosotros estamos hablando en representación del señor síndico Nicolás Sánchez, quien es preocupado por la situación que vive el país, el estado de abandono y de insalubridad que está viviendo esta comunidad. Tú puedes ser testigo que Río La Yaguiza, tú puedes observar cómo está ese camión que lo sacaron del mismo centro porque personas desaprensivas se dan a la malsana tarea de tirar desperdicios sólidos, lo que hace que contaminan. Estamos afectados por muchas enfermedades endémicas como es el dengue, como es el cólera y como son otras enfermedades infectocontagiosas y el síndico preocupado por esa situación estamos haciendo un llamado a través de este programa que se oye mucho y que tiene una cobertura, vamos a decir regional, para que estas personas desaprensivas que se dan a esa malsana tarea, pues no hagan ese tipo de situación porque de seguir haciéndolo ya nosotros sabemos quiénes son porque ya las personas que viven cerca ya no han manifestado. Como nosotros no lo hemos visto, solo y sencillamente estamos denunciando porque si otra vez nosotros logramos ver ese tipo de cosas, irán a la justicia porque se están dedicados a esta malsana tarea.